Odily Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lamentó los casos de feminicidios que ocurren en el país, por lo que hizo un llamado a las mujeres a capacitarse y evitar por cualquier modo estos casos. ¿Cómo vemos a diario con dolor? ¿Cuántas féminas caen? No hay respeto por la mujer, no hay amor por la mujer. Y nosotros decimos a esos hombres que no respetan a una mujer o a la mujer y que recuerden que esa mujer, al igual que su madre, es femenina y que hay que cuidarla. Así que yo he exhortado a la mujer a que se prepare, a que si el compañero que tiene no le conviene, sea parte de él, que no espere la muerte. Si no le conviene, aléjese. Odilín también se refirió al proceso elgario que se realizó en esta ciudad en demanda de varias reivindicaciones. Dijo que hasta la fecha ningún funcionario del gobierno se ha reunido con los organizadores. Nosotros hicimos la huelga con la finalidad de que las autoridades diligencien funcionarios nacionales. porque cuando nos referimos a los funcionarios locales, para nadie hay un secreto que ellos resuelven poco. El gobernador no recibe la ayuda suficiente para decir aquí está esto, esto, esto y aquello, o yo voy a hacer esto o aquello. Álex, con la situación de la asamblea participativa, ya hay el 57 millones. Son las otras comunidades y sectores que no están dentro de ese presupuesto. Entonces, tú sabes que vino Nelo y Pérez Sánchez buscando a Venecia para que llegáramos a acuerdos. Y no hubo el interés de las autoridades para buscarle una salida a la situación de demanda de la coordinación del movimiento popular. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.